Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Mucho ojito con el Barça, ese equipo corrupto, porque sabemos que Roures es avalista de este equipo Que le viene bastante bien que le vaya bien al equipo al que paga, porque eso significa que puede ganar más dinero Pero incluso Roures parece ser que está un poco abandonando el barco de alguna manera, ya dicho esto El Barça puede pagar muy caro el caso Negreira, fíjate que es una persona que suele defender mucho al Barça Ahora ni siquiera parece ser que lo hace, que oye, que está hablando muy sinceramente de este caso Que hay cosas muy turbias que todos vemos y todos esperamos una sanción bastante gorda Incluso lo está viendo el propio Roures que se está preguntando qué ha pasado, cómo han podido pagar tanto por, según ellos, asesoramiento Cuando obviamente es mentira, es algo que está bastante, bastante ya comprobado como se están haciendo las cosas en este equipo Y al final, él incluso dice que faltan muchas explicaciones, hay que condenar lo ocurrido Así que, cool es, si encima Roures abandona vuestro barco, yo estaría muy preocupado porque esto tiene bastante mala pinta Veremos cuánto tarda la fiscalía, que me imagino que tardará un rato, unas semanas, no lo sé Pero vamos, lo importante es que haya castigo duro a este equipo que ha estado por lo menos 20 años Haciendo cosas muy, muy feas en el mundo del fútbol ¡Gracias! ¡Gracias!